Somos energía, que conecta, impulsa, da potencia, nutre y permite crecer. Somos un solo equipo de energizadores, que trabaja con una misión. Energizar la vida y la sociedad para contribuir a un mundo mejor. También nos une una experiencia que enriquece nuestra vida. Hoy, te compartimos algunas de las iniciativas que realizamos en 2022 a favor de nuestra gente, en cada uno de los pilares de la propuesta de Valor Signux. Liderazgo, ambiente, bienestar y cultura. Por medio del Centro de Conocimiento Signux, CCX, llegamos en 2022 a más de 9,800 energizadores, quienes accedieron a un amplio portafolio de cursos con los que desarrollaron sus habilidades de liderazgo, colaboración e innovación. En el año concluyó también la segunda generación del programa de liderazgo femenino, con 71 energizadoras de diversas empresas Signux y localidades, quienes fortalecieron sus habilidades de liderazgo, autoconocimiento y fortalecimiento de redes de apoyo. El programa Integra es una parte fundamental de nuestra estrategia de diversidad e inclusión. Con este tomamos acciones para brindar oportunidades de empleo y desarrollo profesional a personas con discapacidad. Al cierre de 2022, 54 colaboradores con diversos tipos de discapacidad están sumando valor a Signux desde sus puestos de trabajo en cada una de las empresas. En el programa de liderazgo Signux, jóvenes talentos en diversas localidades de las empresas como Monterrey, Querétaro, Ciudad de México, Durango y Guauquisha, completaron más de 40 proyectos que fueron presentados al equipo directivo, lo que representó la posibilidad de potenciar su talento y compartir mejores prácticas. En la Academia de Liderazgo Viacable, llevamos a cabo sesiones con gerentes en las que aprendieron a combatir la cultura del miedo al error y fomentar un ambiente positivo de aprendizaje continuo. Para celebrar el 66 aniversario de Viacable, organizamos una carrera para energizadores y sus familias. Participaron más de 300 personas entre colaboradores actuales, jubilados, familiares y miembros de la comunidad. Sin duda, este evento fortaleció la integración de nuestra gente. Para atender a los colaboradores a la velocidad de un rayo, creamos a Energy, el chatbot que opera como auxiliar de los servicios de recursos humanos. Ahora, la información requerida por los colaboradores como cartas laborales, saldos y solicitudes de vacaciones, crece, fondo flex, seguros y más, puede obtenerse muy rápidamente con la ayuda de este personal, siempre accesible en línea. En 2022, lanzamos Cifles Beneficios, un programa que permite a los energizadores flexibilizar su compensación para acceder a más y mejores soluciones de acuerdo a sus necesidades, intereses y momentos de vida. Mediante la flexibilización de una parte de su ingreso, nuestra gente puede optimizar su compensación por medio de productos disponibles como seguros de diversos tipos, un plan dental y de visión, de accidentes personales, de gastos médicos menores, entre otros, y para la compra de electrónicos, de cómputo, audio y video. Como cada año, reconocimos la lealtad de los energizadores que han contribuido a los logros de las empresas Signux en estos 66 años de historia y que han cumplido desde 5 hasta 35 años en la organización. Llevamos a cabo una serie de eventos en nuestras diferentes localidades en los que compartimos momentos de agradecimiento y admiración con ellos y sus familias. Vale mencionar que en este año realizamos los primeros eventos de lealtad para los energizadores de Dallas, Goldsboro, Waukesha y Shreeport en Estados Unidos y canoas en Brasil. Una herramienta muy útil para apoyar a nuestra gente es el programa de asistencia OrientaPay, con el que en 2022 dimos más de 9,000 consultas y asesorías gratuitas y confidenciales en temas emocionales, médicos, nutricionales, legales, de economía familiar y de educación. El Instituto de Formación Integral Signux sigue siendo una de nuestras iniciativas de bienestar que nos llena de orgullo y que cada año atiende a miles de colaboradores, familiares y miembros de la comunidad con temas de desarrollo personal, familiar, profesional y de responsabilidad social. Con espacios e instalaciones de gran utilidad para las diferentes necesidades y un equipo dedicado exclusivamente a ofrecer una experiencia excelente, en IFIX atendimos solo en 2022 a más de 12,000 personas, incluyendo a colaboradores y sus familias, con conferencias, talleres y una gran variedad de actividades. Atendemos una necesidad importante para el desarrollo personal y familiar, la educación financiera. Esto lo hacemos con el programa de bienestar financiero, con el que facilitamos conocimientos y herramientas que favorecen el cuidado de los ingresos y fomentan el ahorro. Contamos asimismo con el Plan Fondo Flex Patrimonial, un esquema de ahorro a largo plazo que ayuda a los energizadores a prepararse financieramente para su retiro. Para colaboradores próximos a su jubilación, continuamos ofreciendo el taller Retiro Activo, en el que les brindamos a ellos y a sus parejas orientación y asesoría en el ámbito personal, profesional, conyugal y familiar. Hemos hecho alianzas y establecido 41 convenios educativos que ofrecen descuentos y precios preferenciales para que nuestros colaboradores inviertan en excelentes opciones de desarrollo para ellos y sus familias. Reconocimos nuevamente, como lo hacemos año con año, a los estudiantes destacados, hijos de energizadores que han obtenido muy buenas calificaciones en su escuela. En 2022, en diversos eventos que incluyeron tardes de actividades recreativas y entrega de premios como mochilas y tarjetas de regalo, promovimos el estudio y la preparación con la premiación de más de 600 niños. Seguimos proporcionando facilidades a nuestra gente para mantener un buen balance de vida familiar y profesional. Para esto, hemos mantenido esquemas de trabajo flexibles como modalidades híbridas y de trabajo desde casa, así como horarios flexibles según las necesidades de cada rol y cada colaborador. Aportamos de igual manera al bienestar de nuestra gente en Prolec con el Programa de Salud Emocional. Brindamos atención a las necesidades psicológicas y de salud mental de nuestros energizadores, con el acompañamiento de un profesional al que pueden acudir de forma gratuita y confidencial. En VITSA, organizamos la Feria de la Salud con el fin de promover la cultura del autocuidado y la prevención de enfermedades. Ofrecimos a los colaboradores información valiosa para el cuidado de la salud, además de la oportunidad de aplicarse vacunas contra el tétanos, realizar revisiones generales, exámenes de la vista y donar sangre. Gracias a los esfuerzos que Thignux hace en beneficio de todos sus colaboradores, en Viacable y Qualtia nos hicimos acreedores al distintivo Empresa Socialmente Responsable, ESR, que otorga el Centro Mexicano para la Filantropía. Viacable recibió también el distintivo Factor Welding de parte del Instituto de Ciencias de Bienestar y la Felicidad de la Universidad Tech Millennium. Igualmente, Thignux Corporativo, por sus acciones en pro de la calidad de vida, fue reconocido con la certificación Empresa Familiarmente Responsable. Con nuestra alianza de muchos años con ANSPAC, invertimos en el desarrollo personal y familiar de nuestra gente, a través de cursos y talleres de superación personal. Llegamos a casi 2.800 familias de diferentes estados de la República con este programa. En Thignux creemos que la acción social y el cuidado ambiental empieza por el conocimiento de la ciencia y el papel que jugamos como especie en nuestro planeta. Por eso, en alianza con Cerro Grande Natura, creamos la Academia de Exploradores, a la que existieron más de 40 niños, hijos de energizadores de todas las empresas signos para aprender sobre las ciencias de la Tierra. Apoyamos a compañeros en necesidad por emergencias médicas y daños por desastres naturales. Por ejemplo, la solidaridad de más de 500 energizadores de Prolec permitió la compra de un andador especial para la hija de una colaboradora. Del mismo modo, más de 600 energizadores de Qualtia hicieron muestra de su generosidad, apoyando a tres compañeras que pasaron por situaciones muy complicadas, por accidentes y requerimientos médicos. En Thignux, la energía de nuestra gente no cesa. Y esto es solo una muestra de los cientos de actividades que llevamos a cabo en el año en cada uno de los países en los que estamos presentes, impactando de forma positiva a los energizadores, a sus familias, nuestra comunidad y el medio ambiente. Así, contribuimos al éxito de las empresas Thignux en el largo plazo y sumamos esfuerzos para energizar la vida y la sociedad para contribuir a un mundo mejor.